¡Buenas tardes, Monterrey! La primera de la tanda, Perlita, pásale adelante, Perlita, y es Perla Piña, la reina del reggaetón 2008. Bienvenida, Perlita. Gracias. Es que me equivoqué, le iba a dejar para el último, pero la presenté primero y sí quiero darle las gracias a Perlita que estuvo conmigo en el hospital cuidándome, mi enfermera de planta, que ninguna de las demás fue. Gracias, ¿eh? Acómodate, Perlita, la que sigue. Después te pasa lo que me debes. Ah, sí, cobró, cobró 200 diarios. La que sigue es Gemima. Te extrañé, Gemima. Te extrañé en el hospital, no fuiste. No me dijiste dónde estaba, yo estaba bien preocupada hablándote y todo y nada. Estaba en la clínica. ¿Me la bañaste? La que sigue, damas y caballeros, la que sigue es Nathalie. Siempre con novio, sin novio, patrón. Yo te quiero mucho y no me fue a visitar el hospital. Te mandé un mensaje de WhatsApp y no me contestaste. Saludos para Alex Leal. Ojalá que entiendas que cuando uno está en el hospital no te puedes tener en el whatsappeando y no voy a estar ahí, por favor. No, yo no lo tenía, lo tenía mi hermana que se enteró de todo. Sí, hijo, qué malo que no te contestó para que fueras a verlo. Muy bien. La que sigue, damas y caballeros, hoy es Miriam. La que no tiene novio, pero sí tiene suegra. Muy bien. Ya está. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, gracias. ¿Por qué no me fuiste a visitar? ¿No te dejó tu suegra? No, nunca contestaste. Estuvimos en el grupo de WhatsApp preguntándote dónde estabas y no me contestaste. Ok, no sé por qué no le hablaron a Perla. Sí, nadie. Le habían hablado a Perla. Perla lo subió al Face. Perla lo subió. Ahorita vamos a tomar captura contra ella. Ok, acomodate, mi amor. La que sigue, damas y caballeros. Ella es Corina. A ver. Dilo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué no me mandaste a perder un WhatsApp? Andaba bien ocupada, lindo. Ok. Pero sí te escribí personalmente tu WhatsApp y te dije que Dios te cuide, que te proteja. Y en tu vista ahí diciendo mis gracias, claro que sí. ¿Cómo de que no? No, no, es mentiroso. Sí te escribí. Te voy a decir una cosa. Mi hermana contestó todos los WhatsApp los dos días. Y ni los he checado, de veras. Ahí está Perla de Testigo. Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, voy a presentarles. Hoy tenemos bombona nueva. Hoy tenemos bombona nueva. Aguas para las que faltan mucho. Aguas por las que faltan mucho. Y digo esto porque voy a hacer un casting para meter bombonas nuevas. Bombonas que les guste la televisión, que quieran proyectarse sin enseñar tanto porque el programa es familiar. Gracias, es familiar. Entonces, si usted quiere ser bombona, ¿cómo le hago recta? Hoy domingo ahorita, terminando el programa a la mera una porque aquí no me dejan trener el celular. Sí lo traigo, sí lo traigo, licenciado, sí lo traigo, pero apagado, está apagado, mire. Bueno, sí está prendido, pero no lo estoy usando, aquí está, no lo estoy usando. Pero no traigo internet, muy bien, gracias, gracias. Ok, ahorita la una, mándeme un inbox con dos fotografías. Una en pantalón y una en bikini. No, 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 no se crea, no se crea. Sí, sí. No, no, mándeme bien, una en pantalón y una en vestido, vestido, este, vestido largo, largo. Luego se ve quién tiene novio, mira, abajo de la rodilla. Me mandan fotografía y su nombre y sí, muchachas que quieran, que no tengan nada que hacer el domingo, que si sabes qué recayó, puedo ir, órale, que no se desvelen, que no sean antreras, que no sean hostes. Que no sean hostes, que no sean meseras. Ah, ¿qué eres tú? No, soy mesera, soy hostes. Ah, hostes, bueno, que no sean hostes, que no sean hostes. Que no jueguen fútbol americano, ¿verdad? Que no bailen en antros, aclarando, que no bailen en antros, ¿ok? Que sean amas de casa. Sí, pues ya próximamente. Felita, ya deberíamos de casarnos. Bueno, primero, ¿no quieres ser mi novia? Bueno, ahorita me lo contestas, espérate, espérate, tranquila. Déjame ver la nueva, a ver qué tal está, espérame, espérame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!